Voy a estar presentando una interesantísima entrevista con Joel de León, sí, el ex integrante de CNCO, él es mexicano, nacido en Estados Unidos, y conversábamos sobre su participación este fin de semana en el concierto de Camila y Sin Banderas en la República Dominicana y de los planes que tiene en la música en lo adelante, así que disfrutenla. Bueno, señores, en esta oportunidad salí hasta fuera del set y me encuentro con un ex-CNCO, es mexicano, americano, y también yo creo que por pronto va a ser nuestro de los dominicanos. Exacto, exactamente. Muy bien, muy contento de estar aquí, gracias por el tiempo. No, gracias a ti por estos minutos y estás en Dominicana porque este fin de semana justamente vas a estar haciendo algo muy especial con unas figuras muy conocidas en toda Latinoamérica que es Sin Bandera y Camila. Qué reto el tuyo, ¿eh? Ay, no, oh my gosh, increíble, la verdad es que cuando me llegaron esas noticias yo de una, vamos para Dominicana y vamos a quedarnos para vacaciones también, y nada, y sabes, me encantó de poder, sabes, de poder volver a estar acá y tener esa gran oportunidad, así que, no, le doy gracias a los chicos de Sin Bandera y a Camila. Y nada, como dices, voy a estar aquí muchas veces y me voy a convertir en half dominicano también. ¿Cómo están las emociones, esas maripositas que sienten en el estómago? Porque ahora vas solo. Claro, bueno, pues la verdad es que durante estos nueve meses he estado como que viendo cómo controlar las emociones y no dejar que me, like, me overwhelme y todo eso, entonces, la verdad que yo estoy muy contento con todo, con el equipo, con las fans, con los lanzamientos, y nada, la verdad es que estoy en un muy buen momento de mi vida. Después que concluyas, diríamos, este fin de semana en República Dominicana, esta presentación, ¿qué sigue con tu carrera? ¿Qué va a seguir? Pues voy a ir a México muy pronto también para estar ahí un rato, promocionando un minuto sencillo Coco, también voy a estar en Guatemala, ya de hecho, ya voy a estar viajando como antes, entonces, nada, yo muy emocionado y contento de poder hacer eso de nuevo. Me imagino que te han hecho muchísimas veces esta pregunta, pero obviamente creciste con una agrupación como Cien Cien, nominado a Latin Grammy, ganador de varios premios latinoamericanos, y también en algunos momentos estuvieron nominados a premios anglosajones. ¿Fue difícil tomar esa decisión de salir de esta agrupación tan conocida, famosa? Claro, pues la verdad es que yo creo que lo más difícil era dejar a los chicos y dejar de convivir todas las cosas bonitas que vivimos, y de continuar eso, pero me ilusionaba mucho poder empezar a hacer las cosas que yo quería hacer realmente. No que no me gustaba lo que hacía en Cien Cien Cien, sino que quería intentar cosas nuevas, aprender y crecer como artista, y no tan solo como artista, sino como humano. Y pues nada, hasta ahora todo ha fluido súper bien, yo he estado súper tranquilo, muy contento, así que nada, hay mucho que contarles. Me imagino que no se descarte en algún momento quizás una colaboración, Cien Cien y Joel de León. Sí, o sea, eso se puede hacer, pero por el momento yo creo que no, o sea, pasaron nada más nueve meses y yo creo que dentro de algún futuro podría pasar, pero nada, ellos y yo seguimos en contacto, seguimos siendo esos hermanos que no conocimos cuando teníamos 15 años, así que nada, todo súper bien. ¿Fue difícil crecer? Porque entraste adolescente a la agrupación, de repente la fama, de repente muchísimas cosas. ¿La adolescencia fue difícil de crecer en una agrupación como esta? Yo creo que lo que me ayudó mucho era el hecho de poder viajar con mi mamá, yo entré a los 16 años, entonces hasta los 18 ya no podía viajar mi mamá, entonces esos dos primeros años como que me ayudó como que calmarme, saber cómo llevar las cosas, entonces no diría que fue tan difícil, pero creo que sí perdí algunas cosas de mi adolescencia, pero también viví unas cosas que quizás algunos no han vivido. ¿Y cómo fue manejar la fama? Yo, sabes, esa pregunta siempre cuando pienso en fama es like, no sé, nunca me han gustado esas palabras, siempre lo veo más como que hay un grupo de personas que me apoyan, que aman lo que yo hago, y siempre hay que recordarse de dónde vengo, siempre mi familia me ha dicho, no hay que perder los pies sobre el suelo, hay que siempre recordar que todos somos iguales y siempre ha sido así, así se ha podido manejar. Mira que bien interesante, tú sabes que justamente, obviamente tu nombre es Joel Pimentel, pero tú decides hacer un cambio de apellido, podríamos decir en honor a tu abuelo, que fue una persona muy importante en lo que ha sido tu carrera, ¿qué tal la transición? Pues la transición ha sido bastante interesante, mucha gente todavía no lo entiende muy bien, pero pues ahí yo seguiré, sabes, explicando el de León, pues el de León, lo cambié de Pimentel a de León, pues porque de León tiene un significado muy grande, mi abuelo fue el que me descubrió cantando un día, y después de ese día siempre he estado involucrado en lo que es la música, hay muchas personas en mi familia que también les encanta la música, entonces yo quiero llevar en alto el nombre que lleva la música por la sangre. En estos momentos ya estás promocionando tu nuevo sencillo, Coco. Coco. ¿Qué tal? Coco, la verdad es que yo estoy súper, súper contento con Coco, a las fans les gustó mucho, a pesar que fue un cambio de género, de la culpa a Coco, entonces poder ver que me están aceptando en lo que yo estoy haciendo y lo que yo quiero hacer, pues eso la verdad es que me motiva aún más para seguir creando y haciendo cosas para ustedes. El lanzamiento como solista fue con tu tema La Culpa, que fue justamente también un homenaje a tu abuelo, tuvo más de cuatro millones de reproducciones, la gente cómo lo aceptó, tu familia cómo lo vio. ¿Cómo lo sentiste? Yo lo sentí súper bien, era algo que salió súper genuino, a mi familia les encantó, les encantó el tema, pues porque era algo como que un poco relacionado al género del cual mi abuelo cantaba, entonces ellos súper contentos, pero las fans por un momento como que se quedaron en shock, porque nunca se lo esperaban, pero les gustó, entonces era un riesgo, pero nada, se hizo y pues le fue bien, así que yo súper contento. ¿Y estamos trabajando en la producción? ¿En la producción del tema? ¿Discográfica? Ah, ok, ya, ya, claro. ¿El disco? El disco, bueno, ya, sí, de hecho yo creo que ya hay suficientes canciones para sacar dos discos, si fuera por mí mañana saco un álbum, la verdad es que estoy metido en el estudio 24-7, es algo que me apasiona mucho, entonces van a poder ver mucha música diferente dentro de estos meses. A pesar de que no te gusta que te digan que eres famoso, ¿qué extrañas de no ser famoso? ¿Y qué te gusta de ser famoso? Yo, claro, yo diría que lo que me encanta, bueno, todavía se puede vivir, de donde yo vivo es una ciudad súper pequeña, entonces lo que me encantaba de eso de antes era de poder estar en la calle y caminar y estar tranquilo y respirar y pasarla bien con la familia y hacer lo que yo quiera sin, ¿sabes? Sin nada de lo que es la fama. Yeah, pero nada, eso es lo que disfruto mucho después de volver a casa. ¿Y lo de la fama dices? Pues lo que me gusta es poder ver que me están apoyando en lo que yo amo hacer, porque al final del día no lo hago por la fama, lo hago porque es algo que siento que necesito expresar con la gente, entonces bien poder ver que la gente me apoya al 100 con lo que yo amo, pues eso me importa mucho más que la fama. Lo que está de moda, para cerrar ya Joel, lo que está de moda es la música como que urbana, pero vemos que tú no te fuiste directamente por esa línea de artista urbano, sino que te fuiste un poquito más por el romanticismo. Sí, sí, sí. Bueno, pues por ahora, solo tengo dos temas, pero por ahora eso es lo que he sacado, pero que no se confundan, que por ahí voy a estar sacando cosas diferentes, más del lado urbano, más de quizás pop rock y todo eso, pero por ahora me quedo calladito, tienen que estar pendientes. Bueno Joel, gracias por estos minutos, desearte todo el éxito del mundo y ver que tu carrera siga como un asteroide, así bastante creciendo, ¿verdad que sí? Ojalá que sí, os quiero mucho, gracias. Gracias por el tiempo. No, gracias a ti, de verdad que sí, todo el éxito del mundo. Bueno, sigan disfrutando además aquí en Lente Abierto.